El intrépido presidente español Pedro Sánchez, un hombre que ha llegado al poder en par de ocasiones de forma legal, pero yo no sé si legítima porque no es con el voto popular, generalmente es con amarres desde el parlamento español. Y en la última ocasión, o sea, recientemente, pues tuvo que hacer un pacto con los secesionistas, los segregacionistas españoles de Juntz, encabezado por, bueno, ahora no recuerdo el nombre del líder de esa organización que hizo un referendo para separar a Cataluña de España. Imagínense lo que eso implica, nada de las economías más pujantes de España que se separe de esa gran nación. El punto es que está caliente en los corrillos políticos y ha salido en par de diarios que no son los principales españoles, cosas que me llaman mucho la atención, 33 viajes del presidente Pedro Sánchez a nuestro país que no han sido reconocidos, que no han sido reconocidos por el gobierno. Bueno, cinco de ellos solamente han sido reconocidos y el resto no han dicho de qué se trata. De hecho, desde el gobierno lo que se apela es a no, son por motivos de seguridad que no lo reservo, que no lo que no lo decimos. Y este avión oficial que usa el gobierno, pues vino aquí al país sin decir para qué. Entonces yo les pregunto a ustedes qué implicaciones eso podría tener para nuestro país que Pedro Sánchez haya venido en tantas ocasiones sin decir la razón. Bueno, las implicaciones directas son más que obvias. Yo no veo posible forma alguna que un presidente de un país y más como el de España, ¿no? Entre el territorio dominicano sin que las autoridades dominicanas lo sepan. Estamos hablando de un mandatario que viajó en el avión presidencial. Entonces existe todo un protocolo y un reconocimiento de la aeronave. Se conoce la aeronave, se informa por más clandestino que quiera hacer el viaje. Protocolarmente, por seguridad, debe informarse al país destino. Bueno, en ese sentido, la República Dominicana oficialmente sabía que Sánchez venía. Claro que sí. En cada uno de los vuelos sabía que venía e incluso, yo me voy más lejos. Oficialmente, no. Oficiosamente. No más que oficial, oficiosamente. No. O sea, yo digo oficialmente porque dentro del reconocimiento del Estado, ¿no? Aunque no lo hayan oficializado públicamente. Pero se sabe. De Estado a Estado se sabe. Sí, sí, sí. De oficio se sabe. Oficiosamente, de oficio. Oficiosamente. Se sabe que venía. Y no solamente se sabe, sino que se le colaboró, evidentemente. Claro. Se le recibió, se le coordinó, se le acompañó. ¿A qué? Eso es lo que no se sabe. Ahí es donde viene la especulación, el ocular o deducir. O sea, un mandatario de un país como España viaja a la República Dominicana de manera privada. Si tú me dices que vino una vez, dos veces. En ese tenor, tú puedes decir, bueno, se está buscando o se está negociando algo entre los países que se está primero cuajando antes de hacerlo público. Pero cuando tú hablas de 30, 33 viajes clandestinos, ocultándola eso hacia el escrutinio público en ambos países, en ambos países, porque es el presidente de España, pero también se ocultó aquí. Tiene otra connotación, otra lectura. Tanto así que allá ha sido citado para ser entrevistado en el Congreso. En el Congreso. Sí, en el Congreso español. Entonces, ¿cómo va a repercutir eso aquí? Porque aquí tiene que explicarnos también, el gobierno dominicano tiene que explicarnos, tiene que explicarnos qué estaba haciendo el presidente aquí, por qué aquí se ocultó esa información, por qué se articula con un mandatario de España que venga a la República Dominicana de manera clandestina, y aquí no sabemos nada, qué estaba haciendo ese señor aquí, que el gobierno lo estaba ayudando a ocultar. Esperemos, digo yo, esperemos que sea un tema de Estado. Esperemos que sea un tema, quizá, de alguna política pública binacional, ¿no? En colaboración, en beneficio del pueblo dominicano o de los españoles. Y no para un tema personal de alguna situación ilícita, porque si se demuestra ya que fue ilícita, aquí debe repercutir de manera importante y contundente con el gobierno dominicano. Porque estamos hablando que todo lo que salga y explote en España con Sánchez, que venía a ser aquella dominicana, fue en contubernio, en complecidad y con apoyo de autoridades dominicanas. No, y tú sabes que, Mario, figura en fechas muy variopintas, y yo diría que extensas en el tiempo, porque es entre 2019 y 2023, ¿tú entiendes? Hay que ver cuáles de esas 33, que solamente reconocen 5, de qué tratan. Porque entonces abarcaría dos gobiernos, ¿no? Hablamos del PLD y hablamos del PRM. Por lo que uno infiere las fechas, el grueso de esos viajes se dio en este gobierno del PRM. Hay que ver si están justificadas, si las 5 que están justificadas fue en la administración del PLD o en este. Yo creo que se debe aclarar este asunto. Allá lo ha usado como arma de guerra y como, sí, arma de guerra, y para preguntarse en el Congreso, la oposición mayoritaria, que es el Partido Popular. Ellos son los que han dado la voz de alerta y seguro son los que han filtrado eso a los medios. Como les repito, de los que no se han hecho eco, y si lo han hecho es muy discreto, periódicos como El País, que tiene una línea más del Partido Socialista Obrero Español, o sea, del gobernante, que del Partido Popular. Se manejan más y son más afines a esa tendencia política en España. Entonces, yo creo que sí, igual que tú, se debe aclarar. Mientras tanto, a uno le quedan las especulaciones. Por ahí está el escándalo con la supuesta madrastra del presidente Luis Abinader y la probable venta de visas ilícitas en Valencia, ¿no? En el consulado que ella comandaba en Valencia, España. Donde ella ha salido muy afectada de comprobarse la certeza de estas acusaciones, pues, pondría en predicamentos serios al gobierno del presidente Luis Abinader. Y yo creo que de mantenerse en esa nebulosa, los viajes de Pedro Sánchez, y que República Dominicana haga lo posible por eso, y que se mantenga en stand-by lo de la ex-cónsul Romina Caterin León Santos, supuesta madre de una hermana de padre de Luis Abinader, pues, estaremos ayudando. Vamos a dejar las cosas así. Lo que está claro aquí es que Pedro Sánchez, sus viajes a la República Dominicana, en su mayoría, bueno, porque si solamente declaró cinco, está claro de que no quería que se sepa. Para nada. No quería que se sepa. Ahora, él va a tener que hablar en el Congreso Español, porque ya lo citaron, y él debe a esta hora estar preparando todas sus respuestas. Y sus respuestas deben estar respaldadas. Por el gobierno dominicano. Por el gobierno dominicano. Sí, sí. Entonces, me imagino yo esas conversaciones que debe estar teniendo Pedro Sánchez con Luis Abinader, secretas. Y muy bien pudiera tocarse el tema de la inmunidad de Romina de León, allá en España, que la están requiriendo las autoridades españolas. Aunque operan al margen del gobierno, pues. Aquí se puede dar un intercambio de favores. Ayúdame tú, que yo te ayudo. Estamos especulando, pero vamos. Es muy sospechoso de que este presidente español venga tanto a la República Dominicana sin hacerlo oficial. Y hay que ver los... Pero también hay que ver los destinos que han tenido estos viajes de Sánchez a la República Dominicana. ¿Boca Chica? No, no, Bávaro, Punta Cana. No, no, no. Dice Boca Chica, Michel, La Romana. Y ustedes saben que en España, por ejemplo, hay varios documentales que se están haciendo de la prostitución aquí en la República Dominicana, en estos sectores. Casualmente de España vienen a hacer estos documentales aquí. Sí, La Sexta hizo un reportaje muy revelador y puntos sensibles de ese mercado como Sosúa, también Boca Chica. Es verdad, él lo hable, pero es mucho descaro porque hay más producción que abajo. Bueno, sí, lo hay, pero él... Pero tienen todos los faroles que estarán en el presidente. Pero todos los faroles... Imagínate a Luis Alvinade en Boca Chica a las 3 de la mañana sentado ahí. Polos turísticos, son polos turísticos. ¿Y tú sabes que son polos turísticos? Y tú has dicho algo que es muy cierto. ¿Cuántos viajes habrán del presidente clandestino para España, de aquí, del de nosotros? ¿Habrán? Pues probablemente. Pero amigos, si lo... ¿De cambio de viaje? Miren, miren, si lo puede hacer el... ¿De cambio presidencial? Que a mí me sorprende el presidente de España. España, que es un país... Se supone más avanzado democráticamente que a nosotros y que las instituciones deben funcionar mejor. Y el presidente... Y su presidente se da el lujo de hacer 33 viajes que el Congreso ni se entera. Imagínate un presidente de un país banadero como nosotros. ¿Tú sabes cómo fue que se enteró? La empresa adjudicataria del mantenimiento de los aviones tuvo que hacer como una suerte de resumen... De informe. De informe operacional. Y dijeron... Hoy tú sos viajes. Hoy tú sos viajes. El Congreso. Entonces, en el Congreso fue el partido... O te repito, el Partido Popular, porque los otros... ¡Oh! ¡33 viajes! Se pasó. ¿Seguridad Nacional? Se pasó de contento, mano. Sí, pero... No, porque... ¡Diablo! También tiene una suerte de... En buen dominicano palomo. Porque si tú vas a esos viajes y le garantizaron que sea el clave de Dios para acá... Coño, ¿no ven en el avión presidencial? Cojo un avión privado, un jet cualquiera. No, te coge el avión presidencial. Para mí lo dejaron. Salva. Mario, para mí la oposición lo dejó ahí. Que se vayan. Ve contándose. Tiquiti. 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 Para darle la mano. Ya llegó a 33. Número... Coño, 33 es un número cabalístico. 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 ¡Pam! Le di en la mamacita. 33 es el número mágico. No, pero no está mal. Lo que hay que ver es cuál es el intercambio. Oye, yo repito. Hay una implicación de autoridades dominicanas. Ahora, ¿cuál autoridad dominicanas? Uno del poder. Porque eso no lo va a traer un viceminito. A un presidente. De Palacio. Ese acuerdo con Palacio. Ahora bien. ¿Cuál es el intercambio? Que es una pregunta muy buena. Que se me hagan callos. Yo voy a analizar eso. Con más tiempo. A mí... ¿Cuál es el intercambio? Derecho de autor. ¿Cuál es el intercambio que hay ahí? Porque... De presidente a presidente. De gobierno a gobierno. De estado a estado. España dominicana. Hay intereses ahora mismo en la palestra. Para un intercambio fructífero. En tramos más metálico. Tenemos por un lado el escándalo español. De 33 viajes clandestinos del presidente. Y tenemos de este lado. ¿Verdad? El escándalo de 20 de visas. De una funcionaria del gobierno. Muy cercana al presidente de la república. Exactamente. Y hay un tema sensible. Hacer una suerte de... No, hay un tema sensible donde... De tú me resuelves, yo te resuelvo. Un tema sensible donde puede involucrarse Estados Unidos también. Interesado. Porque son ciudadanos pakistaníes. Sí. Y tú sabes. Sí, pero Estados Unidos va a patalear por allá. Va a patalear. Aquí hay una suerte. Vamos a resolver tú y yo. Sí, vamos a resolver adelante. Antes que se mete Estados Unidos. Por eso, vamos a resolver tú y yo. Porque ahora Estados Unidos está muy ocupado, ¿no? Tú ves que ahora se han metido en contubernio con Reino Unido. A tirar funda para Yemen. Entonces, vamos a aprovechar este desorden. Retiraron la ayuda militar ahora a Ucrania. Entonces, vamos a resolver esta vaina aquí. En lo que se averigua el caso. Además de que Pedro Sánchez ha estado cónsono con las políticas sociales que al imperio estadounidense ahora le interesa. Reconocimiento de derechos. Emancipación de ellos. Una libertad hiperindividualizada. Olvidándose del colectivo. Aunque hable a nombre de él. Señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, comentar, activar campanita. Y sobre todo, darle a me gusta para seguir creciendo. Como lo estamos haciendo minuto a minuto.